Comienza un desafío que han decantado la Liga Nacional de Canto y quedamos en el grupo de Super 6, donde los 6 equipos son los más fuertes en teoría de esta liga. Entonces empezamos con los cruces y este es el primer cruce contra Krigal. Nosotros salimos segundo y ellos salieron quinto, o sea que es el primer cruce que nos toquen con ellos. Y está muy linda la fecha esta porque ellos ahora se reforzaron, al igual que nosotros. Así que aparte de tener buen equipo, han incorporado a un jugador de selección de Brasil. Así que creo que la mesa está servida y va a ser un lindo partido para ver. Recordemos que es el sábado a las 7 y media y el domingo a las 11 de la mañana. Además, Sica viene con mucha tradición y con muchos buenos resultados. También es una responsabilidad para uno. Sí, sí, totalmente. Yo me pongo mucho esfuerzo en mí para poder estar a la altura de mis compañeros e intentar lograr lo que ellos esperan de mí, igual que los profes. Ahora este fin de semana nos enfrentamos contra Krigal, sábado y domingo. Así que bueno, tenemos toda la guerra para ganarle. Hemos entrenado para eso y para intentar llegar a lo más alto posible. He entrenado mucho dentro de Sica y para la selección argentina. Con la selección argentina viajamos cada 15 días, todos los fines de semana por algo. Y acá en Sica sí vengo particularmente entrenando bien. ¿Qué tienen que hacer mañana y el domingo para poder ganar a Krigal y empezar con el pie de derecho esta liga? El juego plantea dos cosas distintas. Nosotros el despliegue y la velocidad, y eso es la efectividad de media distancia. Entonces nosotros tenemos que tratar de acentuar nuestra ventaja, que es jugar rápido y no dejar llegar a los jugadores a posiciones cómodas del lanzamiento de ellos, ya que tienen muy buena media distancia. Yo pienso que el que logre imponer su juego es el que se va a llevar. De todos modos son dos juegos, así que eso es lo que tiene de lindo, que va a ganar uno el primero y el segundo se va a plantear distinto. Entonces tácticamente y técnicamente son dos partidos muy ricos. Y yo creo que lo más importante va a ser la defensa, defender bien a los jugadores fuertes de ellos, y bueno, después en el ataque tratar de meter los goles fáciles y atacar organizado. Eso va a ser la clave me parece. Yo lo veo bien el equipo, tenemos un gran equipo y también hay otros equipos que se armaron bien este año, pero yo creo que tenemos muchas posibilidades de pelear el torneo. Yo soy muy contento de estar retornando a SICA, pero yo estaba el año pasado acá y tenemos totales condiciones de avanzar en la competición a partir de mañana. Son dos partidos muy importantes para nosotros y yo tengo certeza que nos saliremos muy bien. Yo creo que llegar a la final, con más o menos de trabajo conseguiremos el título. Nos vamos conociendo más entre nosotros y como que no cambian mucho los equipos, entonces sí, se hace más duro. ¡Suscríbete al canal!